El próximo 15 de junio impartimos un taller en Málaga, un taller presencial de autoestima, un taller de amor propio, un taller donde vas a poder gestionar tus emociones, donde vas a poder empezar a trabajar con tu inteligencia emocional de manera que cuando termine el día puedas sentir que has reconectado con tu niño interior, con tu niño interior. Habrás jugado, habrás coqueteado con tus emociones, habremos trabajado en grupos de forma interactiva, práctica y dinámica. Y sobre todo te garantizo que habrás empezado a vivir una vida un poquito más consciente. Una de las claves de la felicidad está en tener una sana autoestima, un amor propio adecuado. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este curso que hacemos en Málaga. Curso, taller, práctico, dinámico y, además, te invito a que te traigas un acompañante gratis. Es decir, disfruta tú, pero trate a alguien y que disfrute también. Y si a las 12 de la mañana, cuando más o menos haremos la parada para el café de mediodía, piensas que este curso no es para ti, no tengas problema, te pueden marchar y te devolvemos el dinero sin ninguna pregunta. Nos vemos el próximo día 15 de junio en nuestro curso presencial de amor propio y autoestima.